Estados Unidos deberá prepararse para una tercera guerra mundial. Porque viene un atentado, un misil, una bomba. Un atentado, un misil, una bomba. Estados Unidos deberá prepararse para una tercera guerra mundial. Atentados, misiles y bombas. Donde muchas personas y muchos latinos perderán la vida. Porque me sale la carta de la muerte. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Lo que visualizo en mis cartas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Gracias.